Soy nieta de tejedoras y dilanderas, hija de una modista, así que creo que desde que tengo memoria estoy cosiendo, estoy tejiendo, hilando y explorando en el mundo textil. Y después me formé con mis compañeras de la Escuela de Artesanía, que son quienes me impulsan a profesionalizar la actividad que hacía, que yo cosía, teñía, bordaba, pero un poco para mí y para mis hijos. Y a partir de trabajar con la gente de la Escuela de Artesanía, entiendo que eso puede ser una manera de vivir y lo tomo un poco más en serio, digamos, y me dedico más profesionalmente a la actividad textil. Yo creo que, digamos, el emprendedurismo tiene que ver hoy con eso, con la posibilidad de asociarse y de cumplir sueños y sobre todo de no trabajar para otros o no trabajar dentro del sistema generando riquezas para otros, sino que es quizás el manejo de un oficio o la decisión de tener un emprendimiento propio es el que hace que uno pueda animarse a arriesgarse también, porque también uno corre riesgos, y emprender un proyecto que nos permita vivir de otra manera y no dependiendo de un sistema. A veces uno puede generar un intercambio de productos que son bienes de uso a partir de lo que hace con las manos, y entonces genera una cadena de colaboración económica en la que no entra el dinero, digamos. Y eso hace de todas maneras que uno pueda vivir e intercambiar sus productos y estar viviendo sin depender de, otra vez vuelvo a decir, del dinero como único sustento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!